www.achiras.net.es, el portal de Girón. Representantes de la mayoría de cooperativas que prestan servicio de transporte público acudieron al Salón Municipal, donde ante las autoridades expusieron sus preocupaciones. Piden que no se creen más compañías de transporte. El sentir de todas las personas que estamos aquí presentes es que no se creen otras compañías. Las compañías existentes en el Cantón de Girón son las que cubren todas las zonas. Prácticamente van a perjudicarles a las que ya existen en la actualidad. Se alertó a los presentes ciertas anomalías en la creación de algunas compañías. No de paso a otorgar permiso de operaciones, como han hecho igual. O sea, que no permita a los señores negociantes de los permisos de operaciones. El reclamo está direccionado hacia el estudio realizado por el municipio semanas atrás, en pos de tener una idea clara sobre el transporte público. Están de acuerdo con los estudios, pero no en la fecha en que se hizo. En el estudio que están haciendo ustedes. Cambia bastante las estadísticas, los resultados que se hagan los estudios. Durante la crisis de toros altera todo el proceso. Donde hasta el betunero hace plata, señor. Entonces, esa es la inquietud de todos nosotros, que no estamos de acuerdo con los estudios técnicos. Mas no estamos en contra de ustedes, que no queremos los estudios. Sí queremos los estudios, pero no justamente en la festividad. Esperemos que no sea coincidencia, ¿no? Pero en realidad sí preocupa que estos estudios se hayan realizado justo en esa época. Manifestaron su inconformidad de que se otorguen permisos de operaciones a compañías en las comunidades. Porque finalmente ello afecta a todos. Yo no sé, todo se maneja a base de rumores, que para el chorro se pide dos taxis, para el pongo se pide taxis. Disculpe, ¿quién va a estar parado en el chorro todo un día allá? Van a venir a trabajar acá. Santa Mariana es eso, usted vaya a ver. Pasa vacío allá, pasa vacío. Todos trabajan aquí. El combate a los denominados transportistas piratas también es la solicitud de los conductores. Entonces, necesitamos que nos ayuden de alguna manera. Porque parece que nosotros pagamos impuestos, somos una compañía legal. Aquí en la esquina, vienen para y se van llevando los pasajeros. Acá en la otra esquina hay unos cuantos señores que están trabajando. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso? Prestamos la ayuda de ustedes. Yo creo que hablamos con usted, señor Arcadio, unas cuantas veces sobre este tema. Y no hemos tenido resultado. Nadie ha hecho nada. Entonces, esperemos que esta vez sí nos ayude de alguna manera. Pero lo que sí queremos que se termine los informales en Cantón Girón. De su lado, desde la municipalidad se dio respuestas concernientes a la creación de nuevas cooperativas y sobre las fechas de ejecución de los estudios. Se manifestó que los mismos son un diagnóstico del cómo se desarrolla el transporte en el Cantón. Es necesario tener un diagnóstico en primera instancia de cómo se está desarrollando de todas las modalidades dentro del Cantón, incluidas las de ustedes. Pero no es verdad que nosotros vamos a crear transporte mixto. Es una competencia que no es nuestra. Eso es solo la Agencia Nacional de Tránsito lo regulará. Es más, este resultado que nosotros obtengamos de aquí será un insumo suficiente para decirse a la Agencia Nacional de Tránsito que se evite de dar más transporte mixto dentro del Cantón, dentro de la área urbana, porque estamos bastante, como se, servida de transporte mixto dentro de la parroquia urbana del Cantón Girón. No hicimos específicamente en fiestas de todos. Ustedes pueden cotejar lo que yo les estoy diciendo. El estudio estaba desde julio, que se cayó. El proceso no... es por algo que se cayó en el sistema. No fue nuestra actividad. Se ha hecho en la Asunción, se ha hecho en San Gerardo, este estudio. El alcalde manifestó que los estudios estarán sujetos a revisión. Porque nada es perfecto. Nada es perfecto. Todo varía a mejor o a peor. Por eso se ha conversado, se han hecho algunos ajustes, que se seguirán haciendo ajustes hasta que entreguen definitivamente los estudios. En el sentido, yo creo que todos estos pronunciamientos que se han tenido de parte aquí de la Asamblea, de los señores transportistas, incorporarle a la observación con el consultor para que se revise a profundidad estos temas. Gracias. 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 Gracias.